mi nombre es felipe alvarez hago este vídeo agradeciendo a jh importaciones debido al servicio de asesoría que me brindó fue una asesoría bastante buena en la que me dio acceso directo a varios proveedores bueno a todos los proveedores que ellos utilizan las marcas que puedes conseguir con estos proveedores son adidas nike rebook vans bueno la mayoría de marcas que se te ocurra de zapatos o accesorios por ejemplo relojes rolex hublot omega etcétera son varias opciones las que te da incluso te brinda acceso a proveedores de teléfonos celulares de juegos de playstation 3 4 juegos de pc obviamente estos son digitales pero igual puedes hacer negocio con eso fue una muy buena asesoría joao hernández de jh importaciones siempre me resolvió mis dudas nunca me dejó un punto inconcluso siempre me explicaba absolutamente todo lo que yo quisiera saber le agradezco bastante por este servicio y un saludo desde el salvador muchas gracias